Hola queridos youtubers, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a seguir hablando de LinkedIn. Es el tercer vídeo de esta serie. Te voy a comentar cuatro puntos importantes. ¿Comenzamos? Mi nombre es Mónica Salvador y este es mi canal. Si deseas aprender más sobre marca personal, marketing digital, emprendimiento online, es el momento de suscribirse. Y si le das la campanita, estarás al día de las últimas novedades. En vídeos anteriores te comenté cómo empezar a configurar un perfil de LinkedIn atractivo. Te dejo los enlaces en los comentarios si aún no los has visto. En este vídeo vamos a hablar de los siguientes puntos. Cómo poner tu experiencia, los logros, aptitudes y cómo solicitar recomendaciones. Te daré mis pautas para que tu perfil sea un perfil estelar. Evidentemente bajo mi punto de vista, si hay algo que no te convence o no te resuena, sigue siempre tu instinto para que tengas el perfil apropiado a tu personalidad. Como bien sabes, LinkedIn es un mega buscador profesional. Es algo así como el Google de los profesionales. Por desconocimiento muchas personas entienden que es como poner un currículo online y no es así. Se trata más bien de hacer una presentación profesional que tú desarrolles en función de tus objetivos profesionales. Es decir, hacia dónde te quieres dirigir. La información que expones en esta red social debe transmitir tu valor ante posibles clientes, empleadores o ante tu propia empresa si lo que quieres es seguir avanzando en ella. Y ahora no me enrollo más. Entramos a la plataforma y vemos esos cuatro puntos. Bueno, ya estamos dentro de LinkedIn y como te decía voy a hablar primero de la experiencia. ¿Cómo poner tu experiencia? Recuerda que la experiencia que tenemos que poner es aquella que es relevante hacia donde nos queremos dirigir. No hace falta que pongas experiencias que no son relevantes. Por ejemplo, si yo trabajo en marketing y en un determinado momento trabajé en un supermercado, eso no es relevante para mi trayectoria profesional, con lo cual no tienes por qué ponerlo. No es el currículum tuyo, es más bien una presentación profesional. Con lo cual, teniendo en cuenta eso, siempre tienes que enfocar esas experiencias hacia tu objetivo profesional actual. Vamos a empezar. Si no tienes añadida la sección de experiencia, la puedes añadir desde aquí. Donde pone añadir sección, te saldrá aquí y la puedes en experiencia laboral y la añades. Se te aplicará automáticamente en tu perfil. Entonces, si vamos a experiencia, vemos aquí que podemos añadir experiencias nuevas. Abrimos y ponemos el cargo que tenemos en esa empresa. O si somos profesionales independientes, pues, y a lo mejor realizamos distintas labores. Dentro de mi trayectoria profesional actual, pues, hago un cargo por cada una de esas labores y simplemente pongo que estoy actualmente en ese puesto. Luego las puedo ordenar como yo quiera, excepto las que ya están cerradas, que ha tenido una finalización, que esas ya se ordenan cronológicamente. Pero si, por ejemplo, yo ahora mismo soy docente, soy consultora y soy mentora, pues, todas esas experiencias están abiertas en este momento. Las puedo ordenar según la importancia que yo les quiera dar a cada una. Pongo el cargo, pongo el tipo de empleo, por ejemplo, profesional independiente, contrato de formación, de práctica, lo que yo considere. Tengo aquí muchísimas opciones. La empresa, si la empresa está de alta en LinkedIn, es decir, que tiene una página de la empresa en LinkedIn, podré añadirla con su logo. En mi caso, como yo trabajo para mí y no tengo una página profesional de empresa en LinkedIn, pues, saldrá mi nombre nada más y con este dibujito. La ubicación, España, Madrid, lo que sea. Si estoy actualmente en este cargo, si ya tengo una fecha de inicio y finalización, puedo finalizar estos puestos, si lo deseo. Y aquí, importante, la descripción. ¿Qué haría yo en la descripción? Vale, aquí en la descripción intento poner en relevancia todo lo que me hace destacar en ese puesto, en el que estoy actualmente. Lo describo usando el storytelling, ¿no? Aplicando el marketing también emocional. Explico todo lo que he desarrollado este puesto. Y también, si tengo que poner varios tips, pues, los pongo, uso los bullets o los puntos. Y otra cosa importante, si quieres destacar algo, pon alguna palabra mayúscula o eso. Deja espacios, deja corrientes de aire para que se vea mejor. Hacemos la descripción y luego cargamos contenido multimedia. Podemos enlazar contenido que refrende ese puesto que hemos tenido o que tenemos actualmente. Vídeos, presentaciones, lo que nosotros consideramos que sea relevante para ese trabajo, lo podemos añadir aquí. Aquí tenemos un botón que es compartir con tu red o no. Si estás actualizando tu perfil de LinkedIn, es mejor que lo pongas no compartir, ¿vale? Porque estamos cambiando varias cosas. O sea, si, por el contrario, es un puesto nuevo que queremos que todo el mundo se entere, le añadimos aquí a compartir con la red para que le salga una notificación a todos nuestros contactos cómo que estamos añadiendo este puesto de trabajo a nuestra trayectoria. En mi caso, lo dejo desactivado, lo doy a guardar y ya está. Estaría guardado. Voy a descartar los cambios. En este caso, les pongo un ejemplo, como lo tengo yo. Esta es mi presentación actual con mentora y coach de marca personal. Como ven, pues, hay una breve introducción. Te explico cómo te puedo ayudar. Y también hay una llamada a la acción y un enlace a mi canal de YouTube. Aquí también como docente de la EOI, consultora de ventas y marketing digital y medios sociales. Todos esos puestos están actualmente. Si yo deseara que fuera primero el de consultora, lo que hago es que me pongo aquí y lo ruedo hacia arriba. Lo pongo primero. Perdón, se me quedó debajo. Lo pongo aquí, el primero. O sea, mientras estén abiertos, los puedo mover como yo quiera. Bueno, pues, ahora seguimos con el siguiente punto. Bueno, y ahora nos toca hablar de los logros. Tienen también bastante importancia porque aquí podemos meter toda la formación no reglada que tengamos. Y, bueno, idiomas y otros intereses que pueden refrendar nuestro perfil profesional. Vamos a ver un poco cómo sería. Aquí, cuando damos a más para añadir un logro, podemos añadir una publicación. Si es que tenemos alguna publicación profesional que sea interesante añadir. Patente. Hay muy poca gente que tenga patentes, pero si tienes alguna patente es el momento de ponerlo. Cursos. Todos esos cursos que haces que no son formación reglada. Proyectos. Si tienes algún proyecto en funcionamiento o en marcha. Reconocimientos y premios. Si has recibido algún premio. Calificación de prueba. En caso de que, por ejemplo, hayas tenido unos resultados excelentes o un máster en la universidad. Idioma y empresa. En este caso, pues, te recomiendo que analices todo lo que puedes añadir aquí porque ya da una visión más global de tu perfil profesional. Bueno, y ahora toca hablar de las aptitudes en LinkedIn. Las aptitudes, lo que van a decir a las personas que visitan nuestro perfil es las habilidades que tenemos. Es recomendable que tú añadas por lo menos cinco o siete. Las puedes añadir tú mismo y luego solicitar a la gente que te conoce o que trabaja contigo si te las pueden validar. También tienes otra posibilidad que es hacer el test de actitudes que te da LinkedIn. Hay 53 actitudes y tú puedes elegir qué test quieres hacer. En el caso de que el resultado son entre 15 o 20 preguntas. En el caso de que el resultado no sea el apropiado para ti, no tienes por qué compartirlo. Y si crees que está bien, pues lo compartes con como que esta actitud está validada por el test de LinkedIn, ¿no? En este caso, por ejemplo, más vale tener cinco o siete aptitudes, pero que sean validadas por otras personas, que tener 25 y que nadie te las valide. Por ejemplo, esta de redes sociales, yo la tengo validada por 76 personas. En ningún caso, la verdad es que pedí que me las validaran. Fueron ellos mismos los que lo hicieron. Lo ideal sería eso, pero bueno, si tienes que solicitar a tus contactos, Oye, ¿crees que puedes validar nuestras aptitudes? Perfecto. Siempre y cuando sean reales las validaciones, ¿no? Siempre tienen que ser personas que hayan trabajado contigo o que hayan tenido un contacto profesional contigo en alguna ocasión. Aquí, como verás, le añadimos la aptitud nueva y elegimos por conocimiento y por sector. Es bastante sencillo de usar y lo que hace es que las personas que visiten tu perfil, pues vean realmente en qué eres bueno. Simplemente. Bueno, llegamos al último punto de este video, la parte de las recomendaciones. Las recomendaciones son súper importantes, sobre todo cuando estás buscando trabajo o cuando te las miran a algún cliente porque dice mucho de ti. Las que más validad tienen son las que vienen de tus superiores, pero también puedes pedir recomendaciones a gente con las que has colaborado de otra manera, ¿no? Por ejemplo, no sé, profesores, compañeros de trabajo y cosas así. Es muy sencillo de hacerlo. También es una sección que puedes añadir si no la tienes añadida, como te dije al principio. Y aquí simplemente es solicitar una recomendación. Yo no recomiendo tener más de 5 o 7 recomendaciones. Creo que con eso es suficiente. Es importante que tengas en cuenta que tú solicitas la recomendación a una persona que tienes que justificar que ha coincidido contigo en alguna ocasión laboral o de estudio. Vale, no vale solicitárselo a alguien que no esté en LinkedIn ni que haya tenido ninguna relación profesional contigo. Tienes que solicitar la recomendación mediante esto y tienes que pedir añadir a la persona. Tiene que estar evidentemente en LinkedIn. Imagínate que yo añado, pues no sé, una persona que está entre mis contactos. Y me dice, escoge el cargo en el que estaba, en qué empresa estaba o qué estaba haciendo en ese momento. Pongo aquí. Le doy a siguiente. Se ilusiona la relación. Fue mi superior o ocupó un cargo superior tuyo pero no te supervisaba. Aquí tienes todas las opciones, ¿no? Fue tu mentor. Le das a siguiente. Entonces, le digo, hola Ricardo, ¿puedes recomendarme? Y aquí puedo añadir un poco los puntos que quiero que destaque. Si quiero darle algunas pautas, ¿no? Para que él tenga más claro lo que quiero destacar en esta recomendación. Ricardo me escribirá su recomendación. A mí me llegará una notificación de que él me la ha recomendado. Yo la leo. Y si veo que realmente no es una recomendación vacía, dice algo de mí, entonces sí la comparto. En el caso de que no esté muy de acuerdo porque a lo mejor la hizo deprisa y la hizo en plan, bueno, para escapar, ¿vale? Entonces sí que puedo pedirle que la modifique porque no es apropiada o simplemente no la comparto. No todas las personas tienen la misma facilidad para escribir sobre nosotros. Ahí tendría que destacar un poco cuál es mi personalidad en el trabajo, qué me hace diferente y determinados puntos que son importantes para que las personas que vean mi perfil identifiquen cómo soy yo realmente. Este punto ya les digo que es importante que lo hagan. Es verdad que tienen que seleccionar muy bien a quién le piden las recomendaciones y entender que esa persona también te puede pedir a ti también que le hagas una recomendación y tienes que hacer esa contraprestación para, bueno, pues para un win-win. Todos ganamos y hacemos recomendaciones mutuas siempre y cuando sean reales. No se trata de mentir ni de decir algo que no somos. Esto es todo con las recomendaciones. Y hasta aquí todo lo que tenía preparado para ti. Espero que puedas aplicar lo aprendido. Si te ha gustado, por favor, dame un like, compártelo si crees que pueda ayudar a otras personas y si necesitas más ayuda con tu perfil, puedes solicitar tu café virtual que lo tienes gratis en mi página web. Solo tienes que entrar allí y solicitarlo. Nos vemos en el siguiente video.